Palabra dulce, palabra clara Sabor a coco, color a naranja Bendita tierra, sutil misterio El que se esconde bajo tu falda Mi bella virgen de los remedios Preciosa virgen de mis remedios La calle se hace familia La familia se hace cama Tengo por cama una orilla La orilla es un candelero Donde se encienden las velas Que iluminan mi febrero Febrero Yo fui un sacristán sin cura y desnudado mil altares Tal vez debo a San Antonio los besos que traen los bares De niño vi procesiones que una vez tuve por dentro Del norte venía pa'l centro bailando de esquina a esquina La virgen de mis remedios Gitana de piel guajira Suena pólvora en el pueblo Y empieza a bailar la vida Y empieza a bailar la vida Y empieza a bailar la vida Palabra dulce, palabra clara Palabra dulce, palabra clara Mi bella virgen de los remedios Ajá, preciosa virgen de mis remedios Yo fui un sacristán sin cura y desnudado mil altares Tal vez debo a San Antonio los besos que traen los bares De niño vi procesiones que una vez tuve por dentro Ay, ay, ay Del norte venía pa'l centro bailando de esquina a esquina La virgen de mis remedios Morena de piel guajira Suena pólvora en el pueblo Y empieza a bailar la vida Y empieza a bailar la vida Y empieza a bailar la vida ¡Gracias! ¡Gracias!